Yo le doy la gracia a todos los que tomaron parte Aquellos genios del arte musical Aquellos que con tanta paciencia en el empuje del amor Su objetivo lograron, crearon el sol Fue lo mimaron, después de ensayarlo lo presentaron Y al pueblo entero vino mi sol Por eso yo me paro en cualquier esquina y me atrevo a gritar Que soy y seré, esclavo del sol Soy y seré, esclavo del sol Yo digo donde me paro, del sol yo soy esclavo Yo no digo que tengo la llave, pero del sol yo soy esclavo Yo no digo donde me paro, del sol yo soy esclavo Que soy y seré, oye, que soy y seré, esclavo del sol Yo digo donde me paro, del sol yo soy esclavo Crearon el sol, oye, tocan el sol, por ritmo y sabor Yo no digo donde me paro, del sol yo soy esclavo Sabien, el único que está tocando José Hidorebro, goza Música 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 Yo no digo donde me paro, del sol yo soy esclavo Yo no digo donde me paro, del sol yo soy esclavo Crearon el sol, o ritmo y sabor Crearon el sol, eso Yo no digo donde me paro, del sol yo soy esclavo No me llores, no me digan, que este sol no le gustó Yo no digo donde me paro, del sol yo soy esclavo Aquellos genios delante crearon el sol, o ritmo y sabor Yo no digo donde me paro, del sol yo soy esclavo Música 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 Música